Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de jugando Victoria 2, el juego de conquistar lo que se te dé la gana solo porque sí. ¿Por qué? Porque querés. ¿Querés conquistar China? Lo haces. ¿Querés conquistar India? Lo haces. ¿Querés conquistar América? Sí, claro, ¿por qué no? Vamos a ponernos a jugar. Estamos en el 1700, así que, ¿qué país? Hmm, ¿saben qué? Ahora que lo pienso, en esta época Francia prácticamente era el país más fuerte del mundo, así que, ¿por qué no? Sí, claro, vamos a darle un intento. Pero antes, eso sí, como siempre, caballeros, Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Ni bien empiezo a jugar con Francia y lo primero que veo es que la economía está mal, pero mal, mal. Esto me da flashbacks de la serie con España, así que, ugh, qué feo. Así que, bueno, vamos a empezar con lo primero, arreglar la economía. Y a eso me refiero, subir impuestos, como tiene que ser. Vamos a, obviamente, subir las tarifas. Vamos a, mmm, no estoy seguro si debería bajar el ejército, especialmente lo digo porque estamos en una guerra. Sí, no lo dije, pero estamos en una guerra contra los Iroquis, así que, hmm, esto es medio problemático. ¿Quiénes están de mi lado? Nah, yo creo que los nativos americanos pueden manejar esto. Espero, porque si no sería demasiado molesto, pero, nah, sí, seguro que puedo. Entonces sí, voy a bajar el gasto militar y el gasto de los barcos, porque si no, la economía colapsa. Ahora que lo pienso, también podemos seguir todo esto, ¿no? Sí, más o menos podemos, ok. Estoy intentando meter a Lorena en mi esfera, más que todo porque los puedo anexar si los tengo en mi esfera. Como pueden ver por esta decisión, la herencia de Lorena. Así que, simplemente necesito tenerlos en mi esfera. Ya puedo añadir a Lorena mi esfera, así que lo hacemos. Y ahora podemos apretar este botón, la herencia de Lorena. Y, como pueden ver, tenemos los territorios de Lorena. Podemos apretar este botón que se llama forzar la unidad cultural francesa. Lo cual, básicamente, me da un montón de decisiones para, básicamente, intentar asimilar a las distintas culturas francesas a la cultura francesa. Por ejemplo, podríamos intentar asimilar a los alemanes de Lorena, que es lo que voy a hacer. Como pueden ver, somos una nación muy diversa, para lo malo, la verdad, porque, por desgracia, solamente tenemos la cultura francesa como cultura aceptada. Bueno, también las culturas coloniales francesas, pero bueno, eso ya es otra cosa. Ok, esto es extraño. Resulta que España decidió poner un monarca Asburgo en vez de un monarca Borbón en su trono. Y esto significa que, básicamente, yo, bueno, me quedo con los territorios de Sicilia y de Milán. Y también los territorios vascos. Así que, puedo, básicamente, darle los territorios de Sicilia y de Milán a Savoy, o me lo puedo quedar yo. Obviamente, nos vamos a quedar con nuestros territorios nuevos. Y, bueno, que vengan a atacarme, si es que quieren. Parece una tontería, ¿eh? Pero tenemos Sicilia y Milán, o sea, bastante, bastante poderoso. Oh, no. El Parlamento de París está en rebelión. Esto es terrible. Dios santo, cómo odia a los nobles. Sacré bleu, yo también. Bien, no te metas en esto, Robespierre. Oh, miren, para pacificar el Parlamento, lo único que hay que hacer es pagar dinero. ¿Pueden notar lo mal que se ve la frontera en el norte de Italia? Más que todo por culpa de Savoy. Sí, lo pueden notar. Bueno, no se preocupen, porque tengo preparado un Causus Belli. Para ser más exactos, un Causus Belli de conquista. Así que, díganle adiós a Savoy. Así es como se ve ahora. Y así es como se ve luego de la conquista. En serio, otra vez. Sinceramente, esto ya se está volviendo un poquito repetitivo. Quiero decir, ¿en serio? Otra vez, estuve aprovechando el tiempo para limpiar un poco, ya saben, la frontera de Italia del norte. Creo que se está viendo muchísimo mejor, pero hay algo que me molesta un poco. Obviamente, es Génova. Así que, vamos a... Oh, un momento. Están aliados al Imperio Hasburg. ¿Debería arriesgarme y atacarlos? Mmm, debo pensar, debo pensar. Al final decidí que conquistar Génova era buena idea. Y por lo visto, está saliendo bastante bien. Miren cómo los, bueno, los ocupé totalmente. Ya que estamos, tal vez debería empezar a tomar territorios de... ¿Qué tal los Países Bajos? ¿Saben qué? Creo que voy a tomar el territorio de Bruselas. ¿Por qué no? ¿Y dónde estaría? Oh, Luxemburgo. No, Bruselas. Vamos a ir a por Bruselas. Y así es como se ve. Sinceramente, es asqueroso. Así que, creo que voy a tener que empezar a hacer Causufeli contra el Liege. Porque, uff, esto se ve feo, ¿eh? No, el rey murió. No. Ah, ¿en serio? Eso fue un poco anticlimático. Ni siquiera traje la guillotina. Que te vayas, Robespierre. Ya te dije. Interesantemente, eso me deja tomar esta decisión de acá. El comienzo de la ilustración francesa. Lo cual, ¿qué es lo que hace? Oh, nada más me da prensa censurada. Ok, supongo que es algo. ¿Pueden ver al Papa ahí? Sí, lo pueden ver. Bueno, que el Papa se joda. Ahora voy a conquistar Roma. Y ahora sí, el Papa se rinde y me da la paz. Y Roma es mía. Aunque todavía no unificamos los territorios de Italia. Pero no se preocupen. Falta poco y en la próxima guerra los vamos a unificar. Oh, miren. Tenemos esta decisión de acá. El primer gobierno de Luis XV. Oh, interesante. Vamos a presionarla. Interesante. Tenemos que elegir un primer ministro. Podemos elegir a Luis Henry. Que hace que aparezcan menos los eventos de las rebeliones de los parlamentos. O podemos elegir a De Fleury. El cual me deja hacer más seguido la cosa de forzar la unidad cultural francesa. Eh, sí. Vamos a ir a por De Fleury. Otra vez me enfrenté a la monarquía Asburgo. Más que todo para conseguir Lieg. Así que bueno, les vamos a dar la paz. Y como pueden ver, tenemos Lieg. Pero no solo eso. También les pedí un pequeño territorio. Para ser más exactos, el territorio de Limburg. No parece mucho, pero eh, no está nada mal. Además, es necesario para cierta decisión. Y pum, aquí lo tenemos. Disculpa, Polonia. ¿Qué te está pasando? ¿Qué qué? ¿Guerra civil polaca? ¿Qué es esto? ¿Quiénes rocos? Ya que terminé de investigar la tecnología correspondiente, podemos apretar este botón. Restaurar el control en el Parlamento de París. Apretamos el botón y básicamente nos da la reforma social nepotismo. ¿Puede notar algo extraño? Sí, tal vez. Bueno, sí, verán, el Papa ya no existe. Lo conquisté totalmente. Y con eso, Italia está totalmente unificada. Ignoren Venecia, por favor. Para ser un imperio gigante, no les está yendo muy bien a los Habsburgo, eh. Hice un caosus belli para contener, específicamente a Trier. Y si se preguntan por qué. Bueno, es básicamente todo un plan elaborado para ir en contra de la monarquía Habsburg sin tener que ir en contra de todos los aliados de la monarquía Habsburg. Bastante fácil, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es intentar tomar los territorios de Flanders, los flamencos, ¿no? Y los territorios de Luxemburgo. Terminé ganando la guerra, así que me quedé con los territorios de los Habsburgs de Países Bajos, así que bastante bien, ¿no? ¿Recuerdan que dije que quería estos territorios por un motivo? Acá está el motivo, esta decisión de acá. Los sueños de Luis el Grande. Cores en estos territorios de acá. Por desgracia, no en Liege, pero bueno, está bien. Son más cores, así que no me voy a quejar. Y son caos belli contra Países Bajos, así que, bueno, vamos a tomar el territorio de Gerland. Y si puedo tomar algo más, mejor que mejor. Observen esta decisión de acá. Me permite básicamente ganar un caos belli para conquistar básicamente lo que es Norteamérica. Bueno, especialmente contra los ingleses. Primero que todo, vamos a ir en contra de Reino Unido. Especialmente aprovechando que ya están metidos en una gran guerra. Bueno, eso tardó bastante, pero ya me diría en la paz. Entonces procedemos y pum, tenemos los Estados Unidos franceses. Miren qué horrible, Dios santo. Uy, Dios no, los jacobinos. Acaban de aparecer los jacobinos. No te podáis escapar de mí, Lucas. La revolución pasará a lo que hagas o no. La única parte positiva de esto es que puedo apretar este botón, que es sumonear a los Estados Generales. Lo cual, básicamente, además de darme una buena cantidad de culturas aceptadas, también me da un evento. Los Estados Generales de 1750. Vamos a comenzar. Me da prestigio y me da otro evento. Los Estados están debatiendo una reforma financiera. Vamos a hacer que el voto falle o que pase. Vamos a hacer que pase. Reforma social. Sí, claro, vamos a hacer que también pase. Es más, vamos a hacer que todo pase. ¿Por qué no? Me da más prestigio, así que mejor. Eso sí, eso cambia totalmente nuestro país y básicamente pone a los radicales en el poder. Y aquí está. Prevenimos la revolución francesa. En tu cara, Robespierre. No, la revolución. ¿Qué le está pasando a América Latina? Ay, Dios santo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, España? Oh, no, no parece que están bien para nada. Oh, ¿en serio? Revolución de Haití. Oh, creo que podemos dar por terminado el Imperio Español. Bueno, Habsburgo, porque Dios santo, ya están perdiendo México y sinceramente no creo que puedan ganar. Ah, depende, pero no, sinceramente no creo. ¿Estoy yendo a por el resto de Netherlands? Eh, ¿les había mostrado que había conquistado Friesland? Creo que no. Bueno, da igual. Eh, bueno, así es como se ve la frontera ahora. Ya van a ver cómo queda luego de conquistarlos totalmente. Bueno, no es totalmente. También queda este pedazo de acá, pero sinceramente no lo voy a conquistar. Porque no vale la pena. Creo que no lo dije, pero había aprovechado para básicamente limpiar las fronteras de América del Norte y se ve bastante bien. Bueno, por lo menos creo yo. Disculpa, ¿qué? El Imperio Mogol unificó India y volá, hemos conquistado la capital de Netherlands. Miren qué bien que se ve. Ahora básicamente somos el gran... Bueno, prácticamente somos el Imperio Francés de Napoleón, pero sin Revolución Francesa, o sea que somos un reino. Creo que lo vamos a ir dejando por acá. Estuvo bastante divertido, conquistamos un montón de cosas, pero bueno, sinceramente no hay mucho más que hacer. Ya soy prácticamente la nación más poderosa del mundo y quiero decir, ya prácticamente puedo ganarla cualquiera sin mucho esfuerzo. Ajaja, exacto. Así que bueno, caballeros, dejen un like y suscríbanse. Un momento, Robespierre... Un momento, ¿saben qué? No, sí, háganle caso. Ajaja, sí. O si no viene de Xatina. Bueno, adiós.